Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. En esta ocasión, nos acompaña para hablar sobre el Pueblo Mágico Yuridia, Guanajuato, la licenciada Ana María Navejada. Ella es artista plástica y tiene un centro cultural en el municipio de Yuridia, Guanajuato. El licenciado Alfonso Arevano Constantino es el encargado del Departamento del Pueblo Mágico Yuridia. A la vez, me permito agradecer la presencia de quienes nos acompañan desde las distintas sedes que se enlazan el día de hoy. En especial, quiero destacar nuestro reconocimiento a la Universidad de Guanajuato, por su apoyo como sede emisora de este ciclo de videoconferencias. Para aquellas personas que nos ven por streaming y desean hacer una pregunta o comentario, podrán hacerlo en la siguiente dirección electrónica, http2.diagonal.diagonal.www.cine.mx.envivo. Les cedo la palabra a nuestros ponentes para que inicie nuestra videoconferencia. Muy buenos días. Agradecidos de que la Universidad de Colima nos haya invitado a esta conferencia y un caluroso saludo a todas las universidades que hoy nos escuchan. El día de hoy venimos a presentarles el Pueblo Mágico de Yuridia, Guanajuato. Me acompaña la licenciada en Artes Plásticas, Annalilia Navajade, y su servidor Alfonso Arevalo, para presentarles una plática breve de lo que es Yuridia y por qué es Pueblo Mágico. Bueno, los Pueblo Mágico, yo creo que, ¿qué puede ser un Pueblo Mágico o a qué le llamamos Pueblo Mágico? Pueblo Mágico es aquel pueblo que tiene una historia tanto religiosa como política y en esto yo creo que Yuridia ha sido sede de esto, ya que en Yuridia, por ejemplo, se hace la primera obra hidráulica de toda América Latina, ¿no? Pero no conforme con esto, nosotros encontramos en Yuridia la primera piedra que se... para el convento de San Pablo, el ex-convento de San Pablo, a la llegada de los Agustinos. Los Agustinos venían y era un día a pie para hacer otra ciudad, entonces lo que ellos hacían es un día a pie de Yuridia a Cuixeo y elaboraban, edificaban otro templo de Cuixeo a Morelia y ahí edificaban otro. Entonces, pero la primera piedra que tenemos conocimiento es el ex-convento de Yuridia, de 1550. Y luego nos encontramos... Hay otro más antiguo que es el de... Creo que es el Tiripitío, de 1536. De 1536 también tenemos una pequeña parroquia, que es el de la Virgen de Guadalupe, de Santa María, y que también es muy antigua, que ahorita se está restaurando y que el pueblo también está trabajando en ello. Tenemos un pueblo maravilloso. Por donde quieras verlo, no sé, tenemos La Joya, que también es parte de nuestra... Hay siete luminarias, una leyenda sobre las siete luminarias, donde dicen que estas siete luminarias subieron, pero son a partir de los cráteres que están debajo de ellos, ¿no? Entonces es un cráter precioso. En algún momento cuenta la leyenda que se encontraron las tribus prehispánicas y vino el príncipe Nexahualcóyotl a Yuriria Púndaro, Yuriria Púndaro. Y en ese momento llegó también Calchónzin, que era de los Tarascos y los Chichimecas. Y, bueno, ¿por qué se pone el agua roja?, preguntó alguien. Y entonces comentó, así brevemente, porque va a ser la presentación. Entonces comentó, el agua roja se pone por tantos sacrificios, ¿no? No, 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 no es por los sacrificios. Y este, ah, es que hay una florecita que en el verano florece en esta parte, y entonces la agua, pues, pareciera ser que se ve roja, pero pues tampoco, ¿no? Y entonces dice el príncipe Nexahualcóyotl, dice, no, se pone roja cada vez que ocurre un matlas agua. En ese momento la tierra sangra. Esta es una herida de la tierra, de la madre tierra. Y en ese momento sangre se pone roja. Y efectivamente son las aves, no, es un cráter de burla. Y después otra persona comentó y dijo, sí, ya sabemos que al señor Nexahualcóyotl no lo querían mucho los Chichimecas, porque, pues, fue un príncipe que le ha arrebatado en el reino, ¿no? Entonces dice, ahorita le voy a quitar lo sabio, porque fue guerrero, sabio y poeta. Entonces toma un pajarito y le dicen, ¿qué tienes en esa mano? ¿Qué tengo aquí? Si me dices, ¿qué tengo aquí? En ese momento, este, vamos a saber qué tan sabio eres. Picándole el ego a Nexahualcóyotl. Y le dicen, ah, senzóncle, pájaro de cuatrocientas voces. Pero de ti depende dejarlo vivo o muerto. ¿No? Entonces es un personaje muy sensible, que nos sentimos orgullosos de que haya estado en nuestra tierra, en nuestra Yuriria Púndaro. Entonces, me gustaría continuar esto con toda la presentación. Sí, en esta breve introducción de por qué Yuriria tiene esa esencia tan originaria de nuestra gente, queremos comentarle también que Yuriria está ubicado a corta distancia de las principales carreteras del Estado, en la carretera federal 45 de la ciudad de Juárez, Chihuahua, Banales e Hidalgo, que en un tramo gonojatense alcanza la mayor parte de las ciudades de todo lo que es el Estado, comenzando con Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León. Sobre este camino, también se localiza el aeropuerto del Bajío, a seis kilómetros de la ciudad de Silao y a 116 kilómetros de la ciudad de Yuriria. Y también a través de esta vía, se llega a la capital del Estado, distante a 123 kilómetros de Yuriria, que se encuentra en la capital del Estado. Como lo podemos apreciar en la siguiente diapositiva, que es un pequeño croquis de cómo llegar a Yuriria. Bien, ya la licenciada Ana nos había hablado un poquito acerca de lo que es el nombre y el origen de esta ciudad. Como ella lo menciona, Yuriria Púndaro, viene de un vocablo purépecha, que si se traduce debería de significar algo como lugar del lago de sangre, precisamente por la bella historia que ella nos acaba de contar, que está llena precisamente de ese romanticismo que existe en la historia de Yuriria. Finalmente, el vocablo Yuriria Púndaro se acorta, como lo es en la actualidad, al nombre nada más de Yuriria. En la siguiente diapositiva vemos una panorámica precisamente de todo lo que es la ciudad de Yuriria y donde podemos apreciar precisamente la obra hidráulica que mencionaba la licenciada, que es la laguna de Yuriria, que es la primera obra hidráulica hecha en América Latina. Y en la parte sur de la ciudad se encuentra precisamente este lago cráter que le llaman la joya. El clima en Yuriria generalmente es semi cálido, húmedo, con lluvias en verano de menor humedad. El rango de temperatura se encuentra entre los 14 y los 20 grados centígrados. Yuriria es un territorio montañoso que se caracteriza por un suelo volcánico en un promedio de 2.300 metros sobre el nivel del mar. El municipio está considerado como una ciudad lacustre debido a que se ubica en la riviera de la laguna. Además de esta, es la principal fuente de agua de todo el poblado. Y no solamente del poblado, sino también de la región, ya que esta laguna funciona como vaso regulador en toda la parte del sur del estado. Dentro de lo que es la flora, sobre el territorio de Yuriria existen bosques de encinos, mezquites y una selva baja cadufolia, además de especies forrajeras como el zacatón, el triguillo, lobero, navajilla, entre otros. También se produce lo que es la pingüica, el sotol, el nopal, el huizache, que son de las plantas que más se... Dentro de lo que es la flora de Yuriria podemos encontrar también que precisamente unos árboles de encino son parte del escudo de armas de Yuriria, que son precisamente los agüehuetes, que son dos árboles muy grandes y muy viejos que se encuentran en la parte norte del convento de Yuriria. Anexado a esto de los agüehuetes, dicen que los pusieron los que llegaron a... Bueno, ya estaban porque el agüehuete es propio de nuestra región, pero ahí los fundadores, los famosos fundadores, pusieron tres agüehuetes y a uno le pusieron Juan Trombón y Doña Patueca, que son los caciques, ¿no?, los primeros caciques que llegan de España. Sí. Dentro de la fauna de Yuriria, en el municipio de Yuriria, se encuentran también animales como el conejo, el tlacuache, el coyote, ardilla, también el coralillo, el alcante y el zorrillo. Algunos peces de agua dulce como son el bagre y la carpa. Y también tenemos, contamos con la fortuna de que en Yuriria se encuentran alrededor de 165 especies de aves, tanto nativas como migrantes, que vamos a visualizar, sobre todo en la parte de la laguna. Estas aves migratorias, unos de ellos son precisamente el pato y el pelícano canadiense, que emigran a Yuriria en temporada de invierno y que tenemos la fortuna de albergarlos durante los meses de noviembre a abril, más o menos, que es cuando dura el invierno en Canadá y ellos vienen y se refugian en esta laguna de Yuriria. Aquí tenemos algunas de las imágenes de lo que son las especies nativas de Yuriria, que también son parte de la gastronomía de Yuriria. Yuriria se ha caracterizado precisamente por tener una gastronomía muy rica y sobre todo que hacen, que toman, echan mano de lo que la misma naturaleza, la misma ciudad o la población les puede proporcionar por los cerros que se encuentran en Yuriria. Bueno, y avanzando un poquito con las diapositivas, dentro de lo que es el origen de la fundación de Yuriria, la licenciada Ana ya nos había comentado un poquito de cómo había sido este origen de cómo se inicia lo que es la población de Yuriria. Y la fundación de Yuriria en época prehispánica tuvo lugar en el 1115 después de Cristo. Se cree que fue establecida por un cacique chichimeca llamado Zolotl, quien llegó a estas tierras para formar una nueva sociedad. Se asentaron alrededor del lago Cráter de la Joya, que es donde habíamos comentado la leyenda. Como lo muestran los vestigios hallados ahí, que se han encontrado piezas arqueológicas de gran valor, como son cerámicas, piezas talladas en piedras, collares y sobre todo occidiana labrada que se encuentran en los orígenes de lo que es la joya. Sí, yo creo que hay bastantes vestigios monolíticos que nos hablan de su fundación como chichimeca, pero es cierto que también floreció como purépechas. Ahí como que era una zona, más bien era una zona de venta, porque había otomís, chichimecas y tarascos. De hecho, el nombre de Yuriria Púndaro está en Tarasco. Entonces, cuando llegan los chichimecas son guerreros y los mandan hacia Valle de Santiago. Hay un ranchito ahí en Yuriria que se llama Parangárico. Y ayer en Parangárico se reúnen todos los chichimecas. No permiten que entren los españoles. De ahí sale la famosa noche contra Juan Tomón, en el cual entraron los chichimecas a tratar de recobrar el lugar que les pertenecía por ser hijos de la tierra. Bueno, aparte, Ana, no sé si también nos comentes, Yuriria siempre fue como la frontera, no solamente entre los aztecas del México central y lo que es el México del sur, y sobre todo de Sudamérica también. Entonces, Yuriria era una parte también importante dentro de lo que era el comercio y el confrontamiento entre culturas de la prehispánica. En la época prehispánica lo que vamos a encontrar en Yuriria es que es una zona comercial, netamente comercial. Encontramos el camino. Tú bien dijiste, ¿no? Si tú te vas a... Yo te lo planteo en horas, porque no es exactamente en kilómetros. Sales a León, sales a Querétaro, sales a Moroleón, a Morelia, pero es un pacto de aguas, ¿no? Es un cuatro caminos, o todos los caminos llegan a Yuriria. Con todos los caminos llegas a Yuriria. Y, bueno, yo creo que si es una zona agrícola, por eso no hay... No encontramos pirámides. Todos eran casas sobrepuestas. Dondequiera que había casas sobrepuestas, eran zonas nada más de comercio. De comercio no encontramos estas pirámides. Aunque se dice que para el lado de la laguna, el Coyoncle, por ahí hay algunas ya catas, no precisamente se ha hecho investigación en mucho en ello, que ojalá y el gobierno se... Ojalá y Antropología se interesara y nos fueran a echar una vuelta, porque yo creo que hay mucho en Yuriria donde contar. Y en esa parte del Coyoncle, pues hay muchas ya catas que hablan de ese testimonio. Pero por lo regular, todas estas... Toda esta región, toda esta región era justamente comercio. Comercio. Sí, en la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen precisamente de lo que es el lago Cráter, que se llama La Joya. Bueno, los españoles a su llegada a Yuriria en 1521, se encontraron con un territorio que era cabecera de un gran casicazgo, el cual contaba alrededor de 6.000 habitantes. Era el único lugar con estas características en varios kilómetros a la redonda, por lo que los conquistadores tomaron particular interés en él. Por lo que ya habíamos comentado, que nos comentaba la licenciada Ana, que la importancia que tenía en cuestión comercial, y eso fue lo que le llamó la atención a los españoles, y por eso decidieron establecerse en Yuriria. Posteriormente, el 12 de febrero de 1540, el fray de Agustino, Pedro de Olmos, fundó y dio bendición al pueblo. Años más tarde, llegaría el fray Diego de Chávez de Alvarado, sobrino del conquistador Pedro de Alvarado, a quien se le debe la construcción de la laguna de Yuriria y el templo del convento Agustino. Yo sí quisiera señalar que Pedro de Olmos era de la orden jesuita y el fray Diego de Chávez era agustiniano. ¿Por qué? Porque los agustinos, y aquí es donde yo quisiera ser la... Los jesuitas, por lo regular, estimulaban a los indígenas a seguir con las tradiciones, con las costumbres propias de los pueblos. En cambio, los agustinos no. Los agustinos, otra vez vuelvo a lo mismo, llegaban un día a pie aquí a Ticico, y un día a pie de aquí a Cuitseo y de Cuitseo a Morelia y así se fueron evangelizando y colonizando todo. Pero dentro de las más antiguas y más grandes es el monasterio de Yuriria, que es una escuela, finalmente es una escuela. Y señalar que el señor fray Diego de Chávez y Alvarado era sobrino de Pedro de Alvarado. Entonces, como que los indígenas chichimecas ahí la pasaron bastante mal, porque los purépechas se fueron más hacia Michoacán, ¿no? Ahí estamos a un paso de lo que es este... como Cuitseo. Y Cuitseo es purépecha, otro pueblito que está adelante que también tiene... es Agustín. Sí. Otro aspecto importante de la vida histórica de Yuriria es la llegada de Agustín de Iturbide el 9 de septiembre de 1812. Este personaje participó en algunos enfrentamientos contra las fuerzas insurgentes de Yuriria, logrando tomar el fuerte de Lisiaga, donde capturó y fusiló a 200 soldados. Y en la siguiente diapositiva vemos en una de las imágenes especialmente de lo que es la parte del fuerte de Lisiaga. Finalmente, el 6 de junio de 1852, por decreto del Congreso del Estado, el hasta entonces pueblo de Yuriria fue elevado a la categoría de Villa y el 1 de enero de 1914 se le otorga el título de Ciudad. En la siguiente imagen vemos la fachada sur de la parroquia de Nuestra Señora del Socorro, que pertenece también precisamente al convento de San Agustín. El municipio de Yuriria posee una importante riqueza histórica, cultural y natural que se hace susceptible de desarrollar de manera más ambiciosa una importante actividad turística. A partir del reconocimiento de esta riqueza material e inmaterial, las autoridades municipales y la población emprendieron diversas acciones para continuar y consolidar los proyectos de desarrollo turístico existentes y para impulsar nuevos proyectos en posición a Yuriria como un destino turístico con magia. Bueno, en este caso nosotros nos encontramos con un escomento precioso, hecho por nuestros indígenas, los indígenas de la región chichimecas, porque hay unos que eran como caciques los agustinos, en este caso, y acabaron casi con toda la población. Este monasterio lo edifican en 1550, entonces es de un barroco plateresco, pertenece al barroco plateresco. También se encontraba, pero el barroco plateresco tiene connotaciones de gótico y también tiene un poco del mugajar, de esa influencia musulmana que tienen los españoles, que viene desde el siglo XIV, del siglo XI al siglo XIV, y que vamos a encontrar bien cimentada en el escomento. Cuando ustedes entran a la parte interior del monasterio, vamos a encontrarnos con unas columnas griegas, con unos techos bóticos. En la primera parte, en la primera parte, porque en la segunda parte ya pertenece a un barroco tardío, y vamos a encontrar esas hermosas hojas de acanto que caracterizan tanto a los musulmanes, algunas ventanas. Esto cómo se fue enriqueciendo con el barroco, este barroco excesivo y cargado en la primera parte, pero precioso desafortunadamente para nosotros, y bueno, es un hecho histórico, entran en la época de la revolución y queman parte de lo que es la parroquia. Y pues bien, dentro de los atractivos turísticos que tiene Yuriria, vamos a encontrar tanto riquezas naturales como riquezas arquitectónicas, no dejando atrás lo que es la parte de la cultura, que es parte esencial de la magia de Yuriria. Y dentro de los atractivos arquitectónicos, pues como ya ha comentado la licencia de San Pablo, el convento de San Pablo, que pertenece a la Orden Agustina, es una de las piezas arquitectónicas más importantes que tenemos en nuestro municipio. Es la obra monumental con más valor histórico y artístico de Yuriria, y una de las más relevantes dentro del estado de Guanajuato. Se trata de uno de los primeros conventos agustinos fundados en el antiguo obispado de Michoacán, además de ser una construcción como pocas en México, con elementos característicos distintivos de la arquitectura plateresca del siglo XVI en la Nueva España. ¿Vean qué belleza? Esta es la primera parte, esta es la primera parte, la segunda parte es nada más la edificación trasera. De lo que se hizo, de lo que se hizo, pero vean qué belleza. Y aparte de eso, acudir a misa en ese lugar, es otra cosa, es una sensación de paz. Vamos a ver más adelante unas imágenes precisamente del interior de la parroquia para que puedan apreciar todo lo que la licenciada Ana ha estado comentando. En esta imagen, pues bueno, nada más rescatar el hecho de que la parroquia se inició su construcción en 1550 y dura aproximadamente la primera etapa nueve años en realizarse. Vamos a encontrar también que en esta primera etapa, como lo comentaba la licenciada Ana, es muy rica tanto en su estilo artístico, porque había precisamente el poder adquisitivo que la Nueva España tenía el apoyo, precisamente, de la corona española para edificarlo. Y vamos a ver también cómo la segunda etapa empieza a ser un poco más austera porque empiezan a escasearse precisamente los recursos. En la primera parte, en la parte central, vamos a encontrarnos con este, fue dedicada a la Pascua, fue dedicada toda la obra, todo lo que es la parte de la entrada a la Pascua. Y es preciosísimo regodearte en cada uno de estos angelitos, de estos patos, ¿no? Estos platillos, porque ponemos platillos con el pescado, con las venturas, ¿no? Entonces, ojalá y puedan visitarnos pronto, ¿no? De cualquier manera, en algunas de las imágenes que vamos a mostrarles. Mira, esta es la parte donde te digo, el de alrededor de la puerta están estos platos, todo está dedicado a la Pascua, más sin embargo, todos estos indígenas, se ven ahí los indígenas trayendo la comida, trayendo los comensales, que también se puede traducir como las ofrendas por el buen temporal que se tenían en esas épocas. Sí, sí, aparte se daba el año de, ¿cómo se llama? Ay, este, ¿qué le decían? Bueno, el borrego, no recuerdo ahorita, pero ahorita eso también lo tenían como la ofrenda que se le daba, ¿sí? Y este, los agustinos eran grandes hacendados, de hecho se quedaron con la parte de San Nicolás de los Agustinos, y ahí adelantito de Yuriría, otro ranchito, también de nosotros. Adelante hay otro pueblo, que se llama La Angostura, ahí los indígenas comer pescado, un pescado delicioso, con unas ensaladas baratísimas, las condiciones donde se da el pescado es maravilloso, tú escoges lo que te vas a comer vivo, y no sé si ha sido ahí que te lo cocinan muy sabroso, y pues barato, barato, entonces realmente este, el lugar, maravilloso. Sí. El lugar, la música, la vista, la tranquilidad, de verdad. Sí, también más adelante vamos a ver unas imágenes precisamente de lo que es la, la angostura. Volviendo a la fachada, Ana, no sé si nos quieras hablar un poquito más acerca de, de los adornos y la, la, el, el desarrollo artístico que tenían, que cabe mencionar también que todo esto es hecho precisamente por manos artesanas indígenas originarias de, de Yuriria. Sí, realmente el tiempo fue muy corto para haber hecho este monumento porque es monumental este, esta obra arquitectónica es monumental, entonces fue muy poco el tiempo, los indígenas tuvieron que haber trabajado, está dedicado a San Pablo, pero todo es de origen barroco, pero imagínense, no sabían trabajar nada, todo está en cantera, todo está en cantera, el trabajo de labrado, se ve el trabajo de los indígenas aquí, de verdad es para valorar. en este convento yo digo que se encuentra este sincretismo en el que el indígena está adentro, o sea, sí vinieron los españoles, si aquí están, este, pero nosotros fuimos los que hicimos todo el trabajo, ¿no? Nosotros como pueblo indígena fuimos los que hicimos todo el trabajo, y aquí se encuentra esa fuerza, ¿no? Esa fuerza del pueblo, ese sincretismo en el que puedes encontrar el pueblo, la elaboración del pueblo y la idea, ¿no? del conquistador. Sí, el diseño de esta, de esta parroquia fue precisamente del arquitecto, Pedro del Toro, y todo este estilo del barroco platerezco viene precisamente de España, y él lo plasma o se lo transmite a los indígenas para que ellos de manera artesanal lo vayan labrando, y si ustedes observan, igual que en muchas de las parroquias en todo México donde se dio el barroco, va a ser un barroco pero muy característico de México, porque la mano indígena va a ser muy, muy visuable, muy palpable, muy, eh, se va a notar. Está con los mudajares en España, los mudajares en España, bueno, vienen los musulmanes, llegan a España, y ahí se ponen en Andalucía y Granada, ¿no? y empiezan a hacer sus edificaciones y todo eso, sí, pero la tierra de los ladrillos era de ahí, no la traían de fuera, todo era de ahí, entonces, quien lo hizo, los diseños eran de ellos, entonces tiene una característica específica, igual aquí, vamos a encontrarnos que en el esconvento son específicos, se ve la mano de obra indígena, se ve el trabajo, se ve lo burdo, no se ve esta obra que, en la cual ellos se regodean, ¿no? Que se daba en Europa, en esa misma época. Vemos este, esto burdo, pero al mismo tiempo, la fuerza del indigenismo, ¿no? La fuerza de los indígenas, y se ve el sometimiento de ellos mismos, ¿no? Y aparte, de una manera, este, el identificarse, ¿no? Los indígenas con lo que estaban realizando. Con lo que estaban realizando. Sí, y cabe mencionar también que, que este convento, pues todo fue realizado con bancos de cantera, que existen precisamente, en Yuriria. Sí, 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 una cantera muy suave, una cantera muy suave, de ver eso, debido a eso, este, hemos trabajado, no sé, ahora existe una cantera muy suave, ahí vemos, San Pablo, ¿no? Toda esta parte de los, de los platos, que les digo que está dedicado a la Pascua, vemos estos patos, ¿no? Que son sacrificados. Las colinas que son muy, como si, que semejan mucho a lo que son los candelabros, de plata, precisamente, y que por, de ahí viene, pues precisamente el, el plateresco. Sí, también tiene que ver, tiene que ver con las hojas de acanto, vean, observen, en la parte de las columnas, hay bastantes hojas de acanto, sí, que nos recuerdan el, el origen musulmán, ¿no? De hecho, a veces nosotros decimos, este, bueno, ¿qué somos mestizos? Ya no sabemos también que tantos somos mestizos, ni que tantos somos, este, indígenas, ¿no? Este, porque también los españoles tienen origen musulmán, de ahí la palabra ojalá, o alá, entonces, pues, también existe, o los ojos de algunas mujeres, traducir, guau, o sea, unos ojos negros, impresionantes, grandísimo, ¿no? característico de las musulmanas. Y aquí en la, en la parte interior, vemos la, en esta diapositiva, vemos la, la nave principal, de la parroquia de, de Nuestra Señora del Socorro. Bueno, aquí lo que vamos a encontrar, es un concierto de piano, de hace unos dos semanas, que se presentaron ahí, precioso, de verdad, la acústica, impresionante, tenemos un órgano que todavía está en uso, este, el celebrar ahí la misa, escucharla, tan solo irte a sentar, y disfrutar de la arquitectura, del lugar, aparte creo que, ahorita en esta época de calor, este, es el lugar más fresco, más rico para, para estar. Bueno, yo diría en sí, es fresco, esto es lo que les decía del gótico, esta que cambió el compañero, vean los, la siguiente diapositiva, vean en la siguiente diapositiva, vean el gótico, veanlo, cada una de estas cosas, es individual, es única, ¿no? Aquí no se hacían en bloques, sino cada una, imagínense este trabajo, de los indígenas, todo el trabajo ahí plasmado, de verdad, Yuridia sigue conservando, este, su originalidad, su autenticidad, ¿no? Se sigue sintiendo ese olor a cuento, y a historias, y a magia que tiene, que tiene la gente de Yuridia, ese olor por las mañanas, de camote, de esos camotes que hacen con leche, y este, de miel, ¿no? y riquísimo que te levantas, y tienes ganas de comprar una gelatina en la esquina, pasa el señor de la leche, y toda esta, toda esta sensación del pueblo, aunque somos una pequeña ciudad, pero todavía se conservan todas estas costumbres. Y que todo eso se debe también precisamente al desarrollo de Yuridia, al entorno que hay con el convento, que es lo que nos ha inspirado a seguir siendo una ciudad, un pueblo muy tradicional, que es parte precisamente de la magia que ha envuelto a Yuridia, que como comentábamos en un principio, parte de la magia de Yuridia es precisamente su cultura, su gente, que es la que hace que todo esto tenga ese valor. Pues yo, yo aparte de la gente que realmente es muy rico, de verdad, las tardes en Yuridia caminas, vas a la placita y te tomas un café, creo que por ahí nos encontramos casi siempre todos en el café de las tardes, y ahora que el Instituto Estatal de Cultura también nos manda muchos eventos, nosotros antes de llegar a esto, tuvimos un casicasmo de nueve años, en el que pues yo creo que el pueblo la pasó muy mal, yo creo que el pueblo por eso luchó por lo que ahora tiene, por el gobierno que ahora tiene, porque realmente todo este tiempo fue muy duro para nosotros, pero ahora encontrarnos en esta placita, encontrarnos con este, pues todo el pueblo, sin mucha distinción de clases sociales, yo creo que es porque en la que no las hay, todos en este pueblo somos desquesos recursos, digo yo, pero yo creo que somos muy ricos en cultura y en arte, yo creo que en eso sí, estas tradiciones, costumbre, las fiestas de enero, la salida del Señor en agosto, eso es algo que nos ha ido enriqueciendo, y cómo nos vamos encontrando y empatando con el otro, y eso nos ha ido enriqueciendo, ¿no?, como pueblo. En esta diapositiva vemos un fragmento de las pinturas murales, que existen todavía en el interior de la parroquia. Estos no son originales del barroco, estos más bien los hicieron los frailes, cuando se quedaron solos, hasta 1972 les pidieron que desalojaran el monasterio, y en ese momento lo desalojaron, pero esto fue algo que ellos hicieron, lo cual te quiere decir que seguían su misma doctrina, porque si encontramos una obra pictórica, fue hecha por los frailes, la obra escultórica ya dentro de la iglesia fue hecha por los padres, entonces era una escuela, era una escuela, Esta otra imagen es precisamente una, es parte de la bóveda de Cañón Corrido, que está decorada precisamente en el interior de la parroquia, y como decían, el esfuerzo muy peculiar que lograron los frailes en este convento, pues la riqueza artística no la podemos negar, está presente. Pues estoy hablando de más de 20 metros de altura, bastante más. Entonces para pintar todo eso en esas condiciones. Vean eso. En la siguiente diapositiva vemos una imagen, de la parte noreste del convento de Yurí, la parte de atrás, del exterior, y podemos apreciar precisamente ese estilo de fortaleza, que existe en la construcción del convento. Bueno, y esta fue la segunda parte. En la segunda parte se edifica en 1687, para no equivocarme, o con temor a equivocarme más bien. Fue edificada, ya podemos ver, cuando entramos, subimos a la parte de arriba, vemos de la pobreza, ya no hay esa riqueza, o ese auge, que en otros tiempos, que en la primera etapa se da, pero aún así es muy rico, y ya vemos que en esta parte ya existían, por ejemplo, en esta terraza, los famosos techos de entortado, los famosos techos de entortado, y esta es la terraza por donde se encontraba el oidor, precisamente en una de estas puertas, ahí de este lado, estaba el oidor, ¿no?, el que escuchaba y condenaba a quienes iban a la, a la orca, o a ser quemado, o por inquisición. También es otra de las cosas. Vean esto. La siguiente diapositiva. Vamos a ver una vista nocturna, de lo que es la fachada sur, del ex convento, en esta fachada también, cabe mencionar que estaba dedicada, a San Francisco de Asís. Sí. Y pues seguimos viendo la majestuosidad, de lo que es la parte de la parroquia, y el convento. Esta es la placita que les cuento hoy, ahorita vamos a encontrarnos, con esta placita. Aquí tenemos, perdón, lo que es la parte del atrio, de la fachada principal, y el portal de peregrinos, que son esta carquería, que ustedes pueden apreciar en esta imagen. En el portal de peregrinos, llegaban los indígenas a llevar su borrego. No, no llevaban un borrego, le quitaron la piel a un borrego, y la medían de un centímetro. Entonces, empezaron a hacer tiras, y tiras, y tiras, hasta donde diera el borrego, y todo lo que abarcaba, eso le iban a dar al, era el diezmo que se daba a la iglesia, y en el portal de peregrinos, desahaban la cosecha. Sí. Y ahí se quedaba realmente, es bellísima, ¿no? Bellísima. Sí, de hecho, en el fondo alcanzamos a ver una, una puerta, especialmente la puerta original, que se encontraba en, en este portal de peregrinos. En la siguiente diapositiva, vemos otra de las imágenes, de la fachada principal, en uno de los eventos que, que se han tenido en, en Yuride, fue el último, el de caravana cultural, y pues podemos, podemos apreciar, lo que es la, la magia, no la, la parte de la pirotecnia, en conjunto con el convento, es una, es una belleza que, que se conjuga precisamente, nada más en Yuride. Esta noche fue una noche de danzón, y el pueblo se lanzó a bailar, recuerdo un pequeñito que andaba ahí bailando, este la danzonera, y la sinfónica, la sinfónica del, la banda de viento del estado, del estado, y este, no hombre, padrísimo, una noche creo que terminó esto a las tres de la mañana, Sí. Precioso. Nuevamente otra vista, en esta imagen, vista este del, del ex convento, que como comentábamos, tiene todo el estilo de, de las, de las fortalezas, medievas que se, que se, que se dan en Europa, en España específicamente. En este lado, en este lado vamos a encontrarnos, el tianguis, vamos, siempre, hablemos de nuestro origen cristánico, siempre nuestros mercados, nuestros tianguis, junto a la fortaleza, los sábados hay un tianguis, todo, toda la gente del pueblo, nos reunimos en el tianguis el sábado, y después de esto, vamos junto al convento, nos tomamos una nieve, nos sentamos muy, este, muy a gusto, ¿no? En esta parte, pero siempre vamos al tianguis. Al tianguis, que característico también, como tú dices, ¿no? de nuestra cultura, no solamente de Yuridia, sino de prácticamente todo México. Y pues, dentro de la siguiente diapositiva, precisamente lo que comentaba la licenciada Ana, vamos a ver un poquito de las imágenes del interior, del claustro, precisamente del convento de San Pablo. Bueno, en esta parte, está el pozo, está la entrada del pozo, aquí las cuatro gárgolas, no caen, están en el centro, caen esas gárgolas, directo al pozo, que tiene unos cuatro orificios, y caen todas a un pozo maravilloso, pequeñito, sin excesos. Vemos también que vivían como eran modestos, no como en otros, por ejemplo, el de Santo Domingo, el de Santo Domingo en Oaxaca, que es excesivo, excesivo, aquí como que se ve el decoro, se ve la sutileza, la humildad. Vean, esto es lo que les hablo. ¿En la siguiente diapositiva? En la siguiente diapositiva, esto es lo que les hablo. Vean el pequeño, este, posito. Y en estas cuatro, y aquí, todo esto que ven, todo lo que ven verde, son hojas de acanto. Que esto era la huerta pequeña que tenían los sacerdotes en esa época, cuando ellos habitaban. Bueno, la huerta pequeña, por decir algo. Porque la huerta grande es lo que ahora tenemos como en el jardín, que está en el norte del convento. Vean esta. En la siguiente diapositiva, vemos precisamente lo que comentaba la licenciada Ana, la riqueza con la que se construyó la primera etapa del convento. Lo que parece que este convento también pasó por diferentes procesos. En algún momento llegaron los cristeros, lo que ganaron fue el cualter general, se ven como entraron los cascos de los caballos, destruyeron parte de las escaleras, pero después fue prisión, en algún momento también fue prisión y luego fue hospital. A Yuridia le cayó en aquellos años por ahí una gripa y les cayó la viruela. Cuentan las señoras que todavía se sientan a contarnos estas historias, que cuando la gente se levantara, se quedaban las llagas como clavos pegadas en las sábanas. y luego se atrasaban y las quitaban y las quemaban porque no podían usarlas y la gente se quedaba cacariza completamente de la viruela tan fuerte que fue y este era un hospital, fue un hospital. Entonces, la gente por lo que quieras, a lo mejor no había de otra forma, los encalaron y debido a eso se perdieron grandes murales. Esa fue una pena. Entonces, de hecho, en la imagen anterior podemos ver al fondo uno de los restos de una de las pinturas de los murales que existían en las cuatro esquinas del primer patio, la primera área del momento. Y de verdad, preciosos, preciosos. Y podemos apreciar precisamente el estilo gótico que nos marca esta bóveda con las nervaduras de crucería que podemos apreciar en la parte del pecho. Todo esto es de la etapa de Isabelina, ¿no? Todo esto es de la etapa de Isabelina en el siglo XIV. Vamos a encontrarnos con las columnas romanas y vamos a encontrarnos con las hojas de acanto, ¿no? Todo eso de origen musulmano. Vean esta escalera. En la siguiente diapositiva tenemos una imagen de la escalera que va precisamente hacia la parte, la segunda planta del convento. Todavía esta parte es de origen gótico. Todavía esta parte es de origen gótico. Las escaleras son de mesquite. Y son las originales. Son las originales. Las originales. Cuando llega la gente y yo les digo no las toques, por favor. No quisiera que ni las tocaran, pero sabemos que va a venir mucha gente y pues nada más pedirles que así como nosotros hemos cuidado nuestro pueblito, ustedes también nos lo cuiden. Sí. ¿No? Y aquí podemos ver estas escaleras que les digo. Esta es la parte donde les digo que entraban con los cascos de los caballos. Maravilloso. Esta es la parte de arriba. En la siguiente imagen vemos ya uno de los pasillos precisamente de la parte alta del convento. Esta es la segunda parte de la que les decía que se edificó en 1687-1989. Por ahí no recuerdo bien. Pero es la segunda parte donde vemos la pobreza, la austeridad. Es la parte donde se encontraba el laudor. También vamos a encontrarnos con dos relojes preciosos del siglo XVI. Por ahí a veces no tenemos INA. INA es quien es el encargado de este tipo de cosas de la restauración. Tenemos en este monasterio nueve custodios y bueno hay parte del pueblo que cuidamos de este convento porque este gigante este gigante da testimonio de lo que fueron nuestros antepasados y lo que lucharon y perdieron ahí por la construcción de ahí mismo. Entonces vemos la pobreza. Aquí vemos la obra que les decía de los... Sí, en la siguiente diapositiva vamos a ver precisamente unas pinturas que se encuentran en el museo de San Pablo que pertenece precisamente al ex convento. Bueno, este museo tiene las obras de los sacerdotes de los sacerdotes y vamos a encontrarnos con la característica del barroco todos los tinieblos en la parte de los lados y la figura central. Sobre eso se han rescatado mucho todavía hay obra muy valiosa dentro del ex convento yo creo que también tenemos en el arte antropológico ¿qué es arte antropológico? Es todo aquello que el hombre hace para crecer y desarrollarse. Encontramos también que nos heredan una máquina para hacer fideos también una prensa para hacer fideos nos heredaron también las ¿cómo se llama? Campanas no recuerdo Campanas Chimenas de Campana Chimenas de Campana que padrísimas también está en esta parte de la iglesia todo lo que es el salón verde nos vamos a encontrar todavía con muchos cristos de caña todos del siglo XVII y siglo XVIII los cristos de caña y los ensamblados tenemos ahí algunas vitrinas donde se van a encontrar estas pequeñas miniaturas tenemos una Santa Teresa todavía los retablos y tres ensamblados sin ni un solo clavo sin un solo clavo también esto donde el púlpito también sin un solo clavo y todos ensamblados vamos a encontrar ruecas también dentro del museo ruecas telares y también guardas cuentan a mí no me creas pero eso me contó una señora que San Nicolás de los Agustinos llevaban siempre el dinero de la gente que rentaba las tierras entonces se los daban a los sacerdotes y estos mandaron traer una guarda de oro que fueron traídos por cuatro bueyes y entonces fue así como que venga entraron al pueblo y la pusieron ahí la gran guarda y todo el mundo mirando la guarda de oro y entran en 1913 estos los cristeros creo que fueron los cristeros o fueron los revolucionarios los revolucionarios y la escondieron entonces ahorita como que deberíamos de hacer una búsqueda una búsqueda de qué pasó con esa guarda porque es imposible que saliera del que saliera del necesitan cuatro bueyes para sacar la tema bueno dentro de los atractivos turísticos ya lo habíamos comentado la religión siempre ha sido una parte importante dentro de la cultura de Yuriria y de los atractivos turísticos cabe mencionar precisamente las diferentes iglesias que se tienen en la ciudad y que han sido parte esencial precisamente de esta cultura la primer iglesia o capilla que se construyó fue precisamente el templo de Santa María que es el barrio el barrio original el barrio más antiguo que se tiene de la llegada de los españoles porque ya habíamos mencionado que originalmente la ciudad o Yuriria se había fundado o se había asentado en lo que eran las orillas del agrocáter y el fraile Fray Diego de Chávez precisamente empieza a formar el barrio de Santa María para como estaba la parte de la laguna quería aprovechar precisamente esa cuestión de la pesca en la laguna después de que fue precisamente creado porque debemos recordar que la laguna es una obra hidráulica artificial bueno yo tengo entendido hasta donde yo sé que el fraile se sube al Culiacán y desde el Culiacán desde el Cerro Culiacán ve la forma de abrir el río Lerma para que entrara el canal de Taramatacheo para que entrara el agua del río Lerma entonces abre esa parte y es cuando se edifica pero esa parte ya la teníamos nosotros como pantanales eran pantanales eran los famosos pantanales y ahí se conoce la historia porque ahí está la historia de la piedra ahogada pero ahogada no precisamente por la laguna sino por los pantanales dicen que esta obra de Santa María es de 1536 si debe ser de 1536 es igual que la de Tripitío es igual de antigua es de las primeras hechas en América la cita en la siguiente imagen vemos ahorita el templo expiatorio o del hospital que fue precisamente el hospital que creó Fray Diego de Chávez por precisamente por la el sinnúmero de enfermedades y de muertes que había en Yuriria a causa precisamente de la zona pantanosa que existía entonces tenían que aislar a todas estas personas enfermas para que no contagiaran a los demás y fue que se creó precisamente el hospital y aunado al hospital está precisamente la capilla o el templo expiatorio dedicado a la Virgen María este templo actualmente a los laterales hay un colegio que lo han venido preservando y han venido cuidando de este tempecito muy agradable también yo recuerdo un día que entré al templo y entonces estaba un Cristo pero te juro que me asusté y me quedé mirando al Cristo que estaba así como que híjole como que un agotito de sangre más como que le exageran pero pues parte del barroco finalmente y una señora se me queda mirando y me dice ¿qué le ves? me confió esta fachada del templo del hospital cabe mencionar también que la pintura es la pintura original la cala original en la siguiente imagen vemos al templo del señor de la salud que es otro de las capillas que tenemos dentro de nuestro recorrido cultural religioso la siguiente imagen es el templo de la purísima concepción en el templo de la salud déjame comentarte que uno de los caciques no quería que su hija saliera no quería que su hija saliera a misa ni que nadie la viera entonces le mando construir ese templo mando construir ese templo para ella también tenemos el templo del señor de Esquipulitas todos estos bueno en particular son capillas son capillas y que se fueron edificando para los distintos barrios de de Yuriria en la siguiente imagen tenemos el templo de la preciosa sangre de Cristo la siguiente por favor este templo cabe mencionar que en el 2007 obtuvo un premio por el inmueble religioso mejor conservado y esto se debe precisamente a la labor que han tenido los sacerdotes de cuidarlo y de la ciudadanía sobre todo porque también se organizan para el cuidado de este templo en particular aquí estamos viendo una de las de la fachada principal y en la siguiente imagen vamos a ver precisamente el interior de este de este templo y podemos verlo la riqueza artística que se tiene en el interior vamos los muros que están están pintados aunque son recientes mantienen precisamente el estilo original que se tenía no clásico lo que vamos a encontrar en esta lo que acaba de decir Alfonso es muy importante el iniciado porque yo creo que parte de lo que yo diría es la gente la gente que lo cuida de hecho la gente es la que está haciendo los trabajos de remodelación ahorita para el templo de Santa María y aquí cómo se organiza la gente cómo cuidan de sus templos esto en diciembre este templo no quiero decirle tiene gente de todas partes a ver este templo tenemos grandes peregrinaciones ya que tenemos a la preciosa sangre de Cristo y viene gente de todas partes son peregrinaciones grandes desde Celaya Salvatierra Moroleón Oriangato que llegan a Yuridia en esta época a darle gracias a la preciosa sangre de Cristo que es salida ahora en agosto y que viaja por todo el pueblo bueno continuando vamos a ver lo que es el santuario de la Virgen de Guadalupe el templo de San Antonio y posteriormente vamos a ver unas imágenes de lo que es el jardín principal en todos sus portales el portal Hidalgo el portal Morelos el portal Insurgentes el portal de Corregidores que esto aquí cabe mencionar Ana en este portal estuvieron los corregidores que era un nombramiento directamente de la corona española y era el primer corregimiento de indios de hecho en este corregimiento de indios fue donde se registraron las primeras minas en el estado de Guanajuato que fue la mina de San Bernabé y la mina de Raya y debido a que fueron incrementando precisamente los registros de minas fue que se cambió esta oficina de registros se cambia a la ciudad de Guanajuato y por eso ahora es la capital del estado de lo contrario hubiera sido Yuridia la capital del estado por así mencionarlo pero abajo no la tendríamos tan bonita como la tenemos también podemos encontrar distintas plazas es la plazita que les comento donde se toma café muy agradablemente tenemos más plazas lo que es la plaza cívica y en la parte posterior en la siguiente imagen vamos a encontrar precisamente lo que son los abuehuetes que son el símbolo precisamente del escudo de armas de Yuridia que ya en un principio habíamos comentado la historia lleno de Don Juan Antón Tombrón y Doña Patroica pero para no oírnos mucho vamos también a hablarles de la laguna la laguna es impresionante vean ustedes esto vean esta laguna preciosa todavía hay pesca les digo que vayan a la angostura y ahí se come riquísimo también tenemos la joya la joya que es un lugar alrededor de la joya nos vamos a encontrar con huertas llenas de mangos mangos verdes guayaba aguacate o sea todo lo que ustedes quieran van a encontrar en Yuridia en la laguna también hay que mencionarles que podemos tener precisamente el avistamiento de aves de más de 165 especies diferentes y podemos hacer paseos en lancha podemos verlas visitar las diferentes islas son siete islas las que se encuentran en la laguna precisamente por medio de las lanchas podemos visitarlas se puede hacer el uso o el practicar el kayak porque es una zona segura para practicarlo también también tenemos con las motos tenemos juegos con motos acuáticas y realmente eventos una vez al año de todo esto la nauticopa también es uno de los eventos que se han realizado en la laguna y que esperemos en estas fechas estar invitándolos nuevamente para ese atractivo turístico que era la nauticopa aquí tenemos una imagen precisamente de lo que es el lago cráter de la joya con distintas distintas tomas esa es la joya es maravilloso dentro de lo que es la cultura de yuridia tenemos precisamente el paso de las mojigangas o como lo conocen en yuridia precisamente el mono de los gitanos los monos de los gitanos que no son más que otros no mojigangas que bailan en un desfile que se hacen que se hacen en yuridia casi todos los domingos la casa de la cultura se ocupa de llevar esos eventos por todo el pueblo tenemos también el de las tres caídas que no hemos perdido nosotros esta tradición tenemos el orgullo de ser los creadores de los paloteros los paloteros de acá de Casacuara la danza de paloteros que es una danza de las tradicionales y muy representativa de lo que es la yuridia y toda la región de los valles abajeños de lo que es Moroleón Uriangato pero que yuridia ha sido la creadora precisamente de esta y en diciembre en diciembre alguien me habla de los coloquios y de las pastorelas los días de muertos hacemos el día de muertos se hace en la calle nosotros ocupamos todas las plazas toda la gente se sale a poner sus altares y hacemos ofrendas en toda la calle encuentran eso se apagan las luces imaginen esos olores el olor a centazuchil con el incienso y luego la gente te da de la comida que está poniéndole a su muerto de verdad aquellos se vuelven vendenas grandísimas y al otro día la gente recoge ya no queda nada a veces se quedan toda la noche es maravilloso esa noche de muertos ojalá y puedan visitarnos a Yuridia en noche de muertos precioso y pues como comentábamos el ayuntamiento se ha preocupado precisamente por hacer eventos culturales en coordinación con el Instituto Estatal de la Cultura para realizar precisamente darle a la ciudadanía un poco más de panorama cultural se han realizado también eventos de concierto de música en el muelle en la laguna y es una cosa impresionante la atmósfera el ambiente que se percibe escuchar música en esa área de Yuridia es algo que con palabras a lo mejor no se puede describir No, es que todo esto es mágico vivir en Yuridia es mágico de verdad visítenos es un lugar maravilloso ojalá y la gente que nos esté escuchando se dé la oportunidad es un pueblo muy económico no tenemos tantos recursos entonces debido a eso pues cobramos poquito también nosotros Una de las fiestas tradicionales de Yuridia precisamente el desfile bueno en enero las fiestas de enero con el tradicional desfile de carros alegóricos que es una una de las de las características de esta feria donde jóvenes de Yuridia participan precisamente en la en la interpretación de distintos personajes en estas en estas caravanas y para irnos un poquito más rápido con respecto a lo que son las artesanías de Yuridia que es la siguiente imagen encontramos precisamente el tejido de Tule donde se realizan de distintas maneras sobre todo en petates y aventadores que son las las piezas que trae nuestro artesano en las manos que se utilizan para precisamente aventar aire a los a los anafres a los anafres y para hacerle comer encontramos también las hamacas las redes de pesca de pesca y hamacas esto es parte de lo que se hace en Kazajade en Kazajade digo en en Yuridia el pirograbado el pirograbado el tejido de gancho que es muy característico también de las sobre todo de las señoras de las amas de casa que en sus ratos de ocio empiezan a tejer todas las cartas salen a tejer también está el apiñado del reboso porque tenemos reboso todo esto se hace en Yuridia todo el apiñado si estas son las obras que les decía algunas se han encontrado y otras son de las que hacen ahí mismo las que hacen el labrado de piedra este es la angostura vamos al atractivo cultural de la de la angostura que es una serie de restaurantes donde van a ustedes a encontrar primero una vista agradable de lo que es la laguna posteriormente este un trato muy fraternal muy ameno de los de las personas que ofrecen los alimentos y sobre todo la comida dentro de lo que lo que es la gastronomía de Yuridia podemos encontrar que Yuridia es muy rica en cuestión de productos y muy similar a los productos del mar debido a la laguna de la zona lacustre esta gastronomía pues va a estar basada precisamente en el pescado vamos a encontrar lo que es el bagre la carpa la chofa los charales y todo esto en distintas presentaciones la rana la rana que también tenemos aquí por ejemplo vemos una presentación de tamales de charales tamales de charal la rana dorada obviamente como en todo México las enchiladas y los tacos dorados es una una tradición pero con el estilo muy peculiar de Yuridia en esta imagen es importante que la mencionemos es el caldo michi que es uno de los platillos más tradicionales y que más han han puesto el nombre de Yuridia dentro de lo que es la gastronomía es un caldo muy típico de Yuridia en ningún otro lado lo van a encontrar y también yo les recomiendo el mole de ardilla que en ningún otro lado se hace y también el montalai el montalai el día que ustedes prueben el montalai bueno no se van a ir de Yuridia aquí tenemos nuevamente lo que es el pesado y los charales dorados la garbanza tostada que es una de las de las golosinas que se puede uno comer en el jardín los tamales de cenizo corundas que vienen de influencia de Michoacán pero que las hemos adoptado bastante bien en Yuridia el atole de leche este dulce es característico también de de Yuridia y es muy 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 rico y es muy tradicional también podemos encontrar también lo que es las las semas de trigo el champurrao que es también otra de las de las características el atole de masa el atole de masa que también es característico de Yuridia bueno creo que de toda esta zona pero sobre todo la calidez de la gente la atención de la gente del que vende camotes de de toda la gente que estamos ahí en Yuridia de verdad yo creo que la gente de ahí de Yuridia lo que quiere es que la gente vaya somos gente muy rica muy cálida muy cálida no tenemos dinero pero somos muy ricos y este y yo creo que esto es lo importante aquí nosotros los invitamos a que vengan a nuestro pueblo disfruten tanto como nosotros de de todo esto que es Yuridia también tenemos ahí tenemos casa de cultura excelente casa de cultura tenemos centros culturales tenemos también buenos hospitales yo creo que buenas instalaciones tenemos vivimos esta magia todavía tenemos ese olor que tenían ustedes cuando eran niños que las cosas les habían sabrosísimas así sabe Yuridia así huele Yuridia y pues con esto terminamos muchísimas gracias esperemos que se den una idea general o conozcan más a través de Yuridia o por lo menos tengan la inquietud de conocer más acerca de Yuridia y pues estamos a sus órdenes si tienen alguna pregunta alguna duda muchas gracias agradecemos a los ponentes por sus valiosas aportaciones ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas como en las sesiones anteriores se podrán hacer tres preguntas por sala y se responderá una pregunta a la vez la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene alguna pregunta o comentario ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? solo felicitarlos por su exposición muchas gracias gracias Universidad Autónoma de Chihuahua la Universidad Autónoma de Nuevo León ¿tiene alguna pregunta o comentario? buenas tardes nada más para saber cuáles son los productos de exportación más comunes y cuáles son las bebidas también pues mira de exportación Yuridia es un pueblo pequeño con todo lo que tiene en tradiciones y costumbres casi no ha cambiado mucho Yuridia por lo regular sale la gente de Yuridia sale a trabajar ahí mismo de lo que es el pueblo y a Moroleón Moroleón es la industria de textil ¿no? que por decir la gente sale pero la gente regresa a Yuridia de hecho hay gente que viene de Moroleón y que se queda a vivir en Yuridia y lo ven así como que vivo en Yuridia por ser un pueblo maravilloso pero trabajo en Moroleón entonces eso es lo que yo he visto exportar nada y de bebida pues mira tenemos un mezcalito dicen que para todo más mezcal para todo bien también y ahí tenemos un mezcalito yuridense que habría que probarlo también habría que mencionar Yuridia está considerado como el granero más importante del sur del estado de Guanajuato produce lo que es el sorbo el trigo que son de los granos más importantes y toda la producción sale fuera del estado no tengo a ciencia cierta ahorita el dato si se exporta a otros países pero lo que sí te puedo decir es que todo el país está beneficiado precisamente por la producción de granos que se hace en este municipio toda la laguna prieta toda la la sienega prieta que es el área donde se se cultivan precisamente estos granos ok pues muchas gracias solo queda felicitarlos por la exposición muchas gracias gracias a ustedes la universidad autónoma de tamaulipas tiene alguna pregunta o comentario hola buenas tardes una pregunta dentro de las festividades no tendrá por ahí la recreación de un pasaje histórico la recreación de que perdón si pudiera repetir nuevamente la pregunta si la hay dentro del esconvento hay gente especializada dedicada a eso tú llegas vas al esconvento y ahí vas a encontrar esta guía la señora Marta que te van a auxiliar en esto casi hay nueve custodios el pueblo es muy pequeñito todos nos conocemos y todos nos echamos la mano pero en este en este lugar ahí precisamente te van a orientar si hay esta guía histórica nos queda felicitarlos por su exposición buenas tardes gracias gracias la universidad autónoma del estado de méxico tiene alguna pregunta comentario el lado periférico del valle de bravo tiene alguna pregunta comentario no ninguna pregunta solamente agradecerles por su exposición gracias la universidad autónoma de la universidad autónoma de carmen tiene alguna pregunta comentario buenas tardes no muy interesante la presentación y felicidades gracias gracias la universidad autónoma de guascalientes tiene alguna pregunta comentario si permítame ustedes mencionaron que el 4 de enero hay un desfile tradicional de carros alegóricos que celebran en ese día y desde cuando hacen ustedes carros alegóricos una y las siguientes mencionaron de que los cristos de pasta de caña de maíz no tienen clavos quisiera que nos explicara más al respecto bueno con respecto a los cristos es una característica anteriormente siglo XV siglo XVI los cristos se hacían de mezquite de maderas duras muy duras o eran maderas preciosas como la caoba pero eran demasiado pesadas se empieza a elaborar esta pasta de de caña esta pasta de caña y luego vienen a ensamblarse y es cuando los cristos de siglo XVII siglo XVIII siglo XIX casi la mayoría son de pasta de caña de madera de caña se llama y eran fáciles de labrar el único problema es que la colilla se los come muy rápido pero hay que estar ahí restaurándolos y todavía en Yoriria encontramos testimonio de ello los sacerdotes que habitaban el ex convento trabajaban eso y la otra pregunta dentro de lo que es la festividad de las fiestas tradicionales de Yoriria con respecto al día 4 de enero que es el día del desfile de carros alegóricos hacer comentario también de que el día 3 de enero termina lo que es el novenario que se hace al Cristo que se encuentra en la preciosa sangre de Cristo esto se celebra y la gente cuentan los historiadores que desde tiempo atrás en euforia de seguir la fiesta de la preciosa sangre de Cristo continuaban el desfile pero como los frailes o los sacerdotes consideraban que esto era algo mundano por lo que la gente siguiera festejando el día 4 cerraban las puertas de la preciosa sangre de Cristo y la gente la tradición es que se haga el desfile y se realiza por toda la estación larga de los desfiles en Yuriria y llegan hasta la puerta del templo de la preciosa sangre de Cristo y ahí el templo está cerrado obviamente y ahí se termina la festividad esto era de manera de que la gente lo hacía por el júbilo que tenían y el agradecimiento a la preciosa sangre de Cristo pero también como los sacerdotes cerraban las puertas del templo se fue haciendo ya una tradición que ese día aunque ya en la actualidad la festividad tenga otras características ya no son mundanas como se manejaban en ese tiempo la iglesia por tradición o por costumbre sigue cerrando sus puertas a esto en estas fechas el municipio el pueblo ha adoptado esa temporada de diciembre y las personas que trabajan en Estados Unidos es en las fechas en las que regresan a Yuriria a visitar a su familia y quieren vivir o disfrutar esa alegoría de las fiestas en Yuriria y participar dentro de lo que es la festividad hacia la religión lo que se ha hecho en los últimos años estoy hablando de 30 años a la fecha ha sido que incluyen precisamente temas religiosos dentro del desfile de los carros alegóricos precisamente para congraciarse con la religión para que acepten y vean que esta festividad no es tan mundana como se había pensado en aquella época pero aún vuelvo a repetir por tradición y costumbre las puertas del templo siguen cerradas porque ya la gente está habituada a esta cultura o a esta festividad en estas características Muchas gracias Una última pregunta ¿Qué sistemas de alojamiento cuentan en Yuriria? Tenemos tenemos dos hoteles uno está en la tenemos dos hoteles uno está en la en Santa María cerca de la laguna es muy grande y hay otro hotelito muy pequeño en el centro pero también como tenemos universidad hay lugares de alojamiento para estudiantes entonces sale a veces un poquito más barato quedarte en los lugares de alojamiento para estudiantes pagan menos y hay una lista ahí afuera de la presidencia donde puedes encontrar los lugares de alojamiento para estudiantes que son muy agradables muy limpios y aparte pues te ofrecen comida algunos de ellos por el mismo costo Muchísimas gracias y felicidades por su exposición Gracias La sala de manzanillo ¿tiene alguna pregunta o comentario? A ver si en la actual todavía se habla del otomí o el puré desafortunadamente no es lo que le decía que arrasaron con todo nuestro llegaron los agustinos y arrasaron con todo nuestro pueblo entonces realmente no pero está Santa Anamaya a unos lados donde todavía se habla purépecha y este el cual son vecinos y van muy seguido hacia pero no desafortunadamente no Muchas gracias por la información gracias por todo y felicidades Gracias a ustedes La sala de Colima tiene una pregunta o comentario Nos hacen por aquí una pregunta en sala de Colima nos comentan cuál es el tiempo en el que es mejor visitar Yuridia Bueno yo creo que ahorita viene el 28 de agosto viene San Agustín y la fiesta de San Agustín también es una feria nos la pasamos muy bien dura una semana 15 días y hay fuegos pirotécnicos hay feria hay antojitos mexicanos entonces es del 28 a 15 días después no tengo en la salida del señor y todo esto muy rico pero luego viene día de muertos para octubre para noviembre perdón viene día de muertos y en diciembre es cuando viene toda la gente de Estados Unidos mucha gente también viene de Europa de verdad Yuridia es una maravilla visítenos vayan a vernos yo creo que en todas las épocas ahorita es un calorcito rico pero no se siente tanto en Yuridia yo la siento como más más sabrosa no porque hay viva no porque hay viva generalmente en diciembre es cuando tenemos más visitantes y también en Semana Santa sobre todo lo que es jueves, viernes y sábado es cuando tenemos un poquito más de visitantes sobre todo aquellos visitantes que quieren ir a degustar la comida o la gastronomía de Yuridia porque es cuando más se fortalece o más se ofrece esta actividad en Yuridia generalmente son en estas dos fechas en las que más visitantes tenemos muchas gracias para finalizar no podemos despedirnos sin antes agradecer a la licenciada Ana María Navajade y al licenciado Alfonso Arevalo Constantino por atender nuestra invitación y por su contribución al desarrollo de nuestro ciclo de videoconferencias además extendemos un reconocimiento especial a la Universidad de Guanajuato por su colaboración como sede emisora de esta videoconferencia a todos los asistentes de las salas les agradecemos su presencia a la Universidad de Colima al Sistema Nacional de Educación a Distancia y a los ingenieros y responsables de cada una de las salas gracias por su apoyo para la realización de esta sesión te despide de ustedes Elizabeth López González recordándoles que la próxima videoconferencia será el día 12 de junio a las 12 horas con el Pueblo Mágico el Fuerte Sinaloa para más información sobre el ciclo de videoconferencia ingresen al sitio http dos puntos diagonal diagonal www punto sinel punto m mx diagonal sitios diagonal pueblos guión medio mágicos diagonal hasta pronto y que tengan buen día gracias gracias esta la 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 Gracias.